Muchas gracias compañeros, continuamos recorriendo esta comunidad del Chichimoral, es bastante extensa decir verdad y ahora estamos acá en un velorio. ¿Qué es lo que está pasando aquí y cuándo falleció y de qué? Ella falleció el día de ayer a las 8 de la noche, causa de que se cayó de un banco y de eso pues ella perdió el conocimiento. ¿Quién era ella y cómo se llamaba? ¿Qué era de usted? Ella era pues la abuela de mi esposa, ella se llamaba Genara Vásquez. Genara Vásquez, si ustedes quieren hacer este aviso a través de HCH Televisión Digital, ¿de qué edad falleció? ¿A su familia? A su hermano en San Pedro Sula, Alonso Ramírez, sí, y a otros sobrinos que ella tiene allá pues también Rubenia López Vásquez, también varias otras personas que familiares que ella tiene allá en San Pedro Sula. ¿Cuántos años tenía la señora? Tenía 91 años. Bueno, y vamos a mostrar acá brevemente el velatorio, vamos a ingresar un poco con el permiso de todos, ¿verdad? Y lamentando pues esta situación, se ha complicado hacer el entierro según lo que nos comentan porque la crecida del río obviamente ha impedido enterrarla. Sí, no hay pasada. Entonces hay que esperar, entonces que baje para poder enterrarla. Tiene que esperar. Miren, acá era muy querida para ustedes. Sí, bastante. La quería mucho. ¿La quería mucho usted también? Ah, sí, empezar grande porque es la más anciana que visitaba casi todos los días aquí. Y ahora, ¿cómo hacen para pasar el ataúd al otro lado del río con todos los hombres de acá? Todos los hombres lo trajeron, pero de aquí para allá, ¿quién sabe usted? O sea, que es incierto este entierro, ¿a qué hora va a ser y cuándo? Porque está todavía sin paso. Entonces, los dolientes ahí vienen, ¿ve? Sí. Vienen acá, van a intentar pasar entonces, ¿verdad? Con el ataúd. Sí, estamos avisando, ¿verdad? Que nuestra tía Genara Ramírez va a ser enterrada hoy a las cuatro y media de la tarde. Algunos familiares aquí cerca que se puedan hacer presentes, pues, ¿verdad? Los vamos a esperar a esa hora para dar aterraje a ella, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, compañeros, desde acá, desde este velorio que se está llevando a cabo en esta comunidad y que están viendo de qué manera se trasladan para enterrarla por la crecida del río, retornamos en cámaras de Gerson López, Richard Mejía, les informó Nirvana Velásquez.